Bekoff, déjame escalar Brawl Stars para ti, Angry Birds para jubilados Chicos, 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 miren, miren Chicos, buen día, soy el jefe de uno de los centros comerciales más grandes y seguro de nuestra ciudad Y tengo un desafío para ustedes Su tarea es ingresar al centro comercial esta noche desde el primer piso Recorrerlo sin ser detectado por completo y salir por la salida del tercer piso He oído hablar de sus hazañas, son ágiles, rápidos, jaja, pueden infiltrarse en cualquier lugar Y también escapar de él Pero yo estoy seguro de que no podrán hacerlo con mi objetivo, no podrán Vaya, este abuelo es atrevido Miren, dice que no lo lograremos Me parece que esto es más fácil de que me parece, entraremos, robaremos y salimos Estoy de acuerdo, chicos, vamos a hacerlo Bien, tenemos un par de horas para prepararnos, equipémonos ¡Kabiakoff! ¡Usa tu cabeza! ¡Vamos a robar, amigo! ¿Dónde vas a guardar todas las cosas robadas si tu mochila está llena de basura? Solo lleva lo más necesario ¡Glen, eres un genio! ¡Oh! Tomaré una moneda de la suerte Bueno, ¿por qué me diste un destornillador? En primer lugar, puede que no sea un destornillador, sino una llave Ah... Ahí tienes ahí, tendríamos que abrir puertas Vamos, ponlo De acuerdo Bien, muévete, déjame mostrar lo que yo he traído Me parece que ir a robar un centro comercial sin dispositivos de espionaje es un fracaso total, amigo ¡Oh! Aquí está, un puntero láser Y por supuesto, lo más importante Querido tanto tiempo he querido usarte en una verdadera operación ¿Qué es eso? Ahora te mostraré ¡Oh! ¡Ah! Sí, genial Increíble Y tú aquí recogiste palas Creo que será una tarea muy difícil Y podríamos encontrarnos con algunas sorpresas inesperadas Así que debemos prepararnos bien Y no hay un lugar mejor en la tierra que el almacén A4 ¡Jeje! Aquí hay de todo Incluso hay un sombrero enorme Y una trampa para osos Realmente no sé qué hace aquí Pero vamos al grano Aquí está esta maleta y se ve muy bien Parece de espía He visto muchas películas de espías Y tengo una idea de lo que debemos llevar Por si ocurre algún asalto repentino en el centro comercial Y este tiene tres pisos ¿Quién sabe si tenemos que saltar por los pisos? Vamos a ver En algún lugar aquí debería haber un equipo de escala No, aquí hay huevos, aceite Incluso hay una bolsa de nueces Creo que podríamos hacer un video aparte Sobre lo que hay en el almacén A4 ¡Ah! Aquí está Justo aquí La cuerda Y este traje Esto es un cinturón Y aquí te debes meter las piernas Bueno, para que no se note Lo meteré debajo de la ropa En los pantalones ¡Oh! También encontré un montón de dinero falso aquí ¿Qué hacen aquí? Nunca lo hemos usado Miren, se nota claramente que no son reales Son todos blancos ¡Ugh! No huelen Pero en nuestros videos siempre usamos dinero real Ahora encontraré un basurero para tirar esto Y nos disfrazamos Encontré un basurero adecuado Bueno, no necesito este dinero falso Vamos Entonces miren, miren Aquí no hay nada, ¿verdad? Pero en realidad tengo un conjunto completo aquí Para poder subir y escalar rápido Ahora mostraré cómo se ve aquí Aquí también Para mantener las piernas en su lugar Y todo en su sitio En momentos como este Me siento como un verdadero espía Estoy lleno de varias cosas Y estoy listo para cualquier situación Incluso para saltar entre los pisos ¡Uh! Hoy nos espera una misión interesante Y tengo una misión importante para ti Y para que se cumpla Tienes 5 segundos para suscribirte El espectador que no tuvo tiempo Fracasó con la misión Pero tú te ves genial y muy rápido Así que vamos Demuestra que eres digno Y que tú puedes hacerlo El tiempo comienza ahora Vamos, vamos, vamos Suscríbete rápido al canal Presión el botón rojo ¡Pua! ¡Uh! ¿Lo lograste, verdad? ¡Sí! ¡Eres genial! Y aquellos que ya están suscritos Son geniales también Porque están en nuestra banda Y pueden hacer cualquier misión Pero esta sudadera es muy llamativa Hay que cambiarla Bueno Está bien Bueno, ¿qué, chicos? ¿Están listos? Sí, mira Parezco un soldado ¿Vas a ir así? ¿Y qué pasa? Esta camiseta es genial Y no te importa Que con esa ropa Te van a ver desde el espacio Eres un punto brillante Y vamos a un centro comercial En plena noche Debemos ser como ninjas Debemos fusionarnos Con cada sombra Y en general ¿No has visto películas de robos? Sí, las he visto Así Así te debes ver Vístete con esto ¡Cóbico! Me he fortalecido Antes del robo Bien, ¿listos? ¡Oh! Casi lo he olvidado, chicos Me encargué De nuestra comunicación ¡Oh! Un radio Es para ti, es para ti Prueba de comunicación ¡Oh! Funciona Y yo me he encargado Del contenido Y me llevo Esta pequeña cámara Si pasa algo Yo grabaré todo Muy rápido Como corremos Y correremos así ¡Wow! ¡Sí! ¡Vamos a robar! ¿Qué haces? No se lo des de Cóbico No vamos a arrojar A Kavikov Por cierto Para poder pasar desapercibidos Entienden que no podemos Ir en el Mercedes Bueno, si es llamativo Si entramos en el estacionamiento Con eso Inmediatamente sospecharán Somos la base Vamos a tomar a mi querida Exactamente Bueno Bueno, vamos Llegamos Trabajemos rápido Sal, sal Bueno chicos Déjenme contarles ¿Por qué vinimos a este centro comercial? Son las 12 de la medianoche Ahora mismo Imagínense chicos La administración de este centro comercial Nos hizo un desafío a nosotros Y dijeron que no podríamos pasar Su sistema de seguridad Engañar a los guardias Y llevarnos algunas cosas valiosas ¿Se imaginan? Y aceptamos el desafío Y hoy vamos a atracar este centro comercial Bueno, me llamo Vlada4 GLED Kovikov Y... Vámonos Aquí está la entrada Chicos Este es un centro comercial de tres niveles Ubicado bajo la tierra Y estamos en el nivel más bajo Vámonos Silencio Vámonos, vámonos, vámonos Somos como una mancha negra gigante Y aquí está la primera tienda Vamos ¿Qué? Creo que dejé la plancha encendida ¿Estás completamente loco o qué? Tenemos que hacerlo rápido Sin distracciones Ahí está la puerta Aquí está la puerta Chicos, está cerrada Por supuesto que está cerrada Estamos en un centro comercial cerrado ¿Qué te pasa? Saca las herramientas Móviles Sean Perú ¿Qué hiciste? ¿Lo dormiste? ¿De dónde salió? ¿Qué? Bueno Parece que está vivo Estoy respirando Bueno, no sé si respira Pero golpea Chicos Vámonos rápido de aquí Rayos Tenemos que salir de aquí Vámonos, vámonos ¿Qué? Rayos Chicos ¿Estamos en serio? ¿Problem? Silencio, silencio, silencio Bueno ¿Y entendieron? Entendido Bien Estamos ampliando urgentemente Menos mal que tengo un mapa Tener un mapa siempre es bueno Chicos ¿Puedo decir algo? Oye No vuelves No quiero decir algo Por favor Estamos elaborando un plan ahora mismo Necesitamos un mapa para entender dónde estamos Parece que estamos aquí No, no Creo que es así No, es así ¿Ves los baños? Sí La única salida que necesitamos Está en el tercer piso, amigos Está dos pisos más arriba Y tengo dos noticias Una muy buena Y una mala Bueno Empieza con la buena Sí Hay un ascensor Espere, espere, espere El guarda está ahí No importa Está inconsciente ¿Qué nos va a afectar? Vamos al ascensor ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí Bueno Dos contra uno Vámonos Vamos Oh, mira Dos ascensores Sí Vamos 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 Alto Solo ladrones Chicos Al ascensor Al ascensor Al ascensor Al ascensor Vamos Vamos Rápido Presiona Al ascensor Más rápido Más rápido Más rápido Chicos Nos está siguiendo más rápido Alto 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 Lo vieron Justo prende nuestras caras Oh, por Dios Solo queda salir Bueno, vamos 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 Bueno, chicos Muy bien Manos sobre la cabeza Y hacia la salida Corramos Dimitris ¿Qué pasa? Parece que me han herido Maldición No hay nada ahí Maldición No dejaré que estos niños Están con la suya Te lo juro Deténganse Deténganse Espera Por favor Espera Estoy aquí Por favor, espera No me alcanzarás No me alcanzarás Espera Maldición Deténganse Una tienda Bien Me esconderé aquí Debajo de esto Vamos Hagan silencio Los guardias Joder Son muy rápidos Creo que necesitamos Llamar al forzo A la policía Oye, joven No provokes el pánico Nosotros, por cierto No es un primer día en el trabajo Nos atraparemos nosotros mismos Y tendremos un bodo En resumen, chicos Estén atentos Y nuestra tarea principal Es atrapar a estos malditos Pase lo que pase Solo queda poco Para la temporada De la casa de campo Necesito comprar un invernadero Con el bodo ¿Entienden? ¿Escucharon eso? Quieren atraparnos Parece que nuestro plan Está en peligro Han ido tras los chicos Hay que pensar en algo Rayos Oh, por Dios Pensé que lo resolveríamos rápidamente Pero resulta que hay guardias Bueno, sinceramente Estoy emocionado Por toda esta acción Será más interesante así Además Me encanta este tema De los robos Chicos Pongamos muchos likes En este video Y nos meteremos en otro lugar Muy seguro Esta vez Bueno Dame un like Y yo voy a ir A buscar a los chicos Bueno Hay una tienda abierta Parece que no hay nadie Esta es una situación de verdad Casi que nos atrapan Bueno No estoy preocupado Pero los chicos Están en una condición excelente Y pueden correr Tanto como sea necesario Pero Yo no puedo estar En esta situación Es diferente Necesito pensar más Con la cabeza Aquí hay algo Espero que esto sea lo que pienso Voy a comprobarlo Si Miren Es una peluca Es un disfraz perfecto En algunos guardias Podrían ser más rápidos Pero En estos asuntos No son como yo Kobyakov es el maestro del disfraz Bien Vamos a llevarlo con nosotros Ahora Kobyakov va a pensar Podríamos necesitar algo más Bien Bien Vamos Aquí hay algo de cabello ¿Qué más? ¿Qué más debería llevar? Eso no es esto Oh mira ¿Qué más puedo llevar? Oh Mira Este es una gel de ducha Podemos hacer una trampa genial con esto Lo derramamos en el suelo Y se resbalará Me lo llevaré conmigo Detente Dije que te detuvieras Detente Por favor Detente Deja de lanzar Detente te lo digo Eres tú Maldición Tengo una idea Tengo una idea ahora Pero solo necesito Un lugar chévere Para esconderme Y este es uno de ellos Vamos Uno, dos, tres Funcionó Bien No escucho los guardias gritando Así que no me he notado Necesito verificar de nuevo Parece que no hay guardias Pero la vigilancia es extremadamente débil Y es por eso Que vine aquí Glent No sería Glent Si no trajera Algunos dispositivos técnicos Vamos Vamos de una Oh ¿Sabes qué es esto? Eso es un cuadricóptero Epa Ahora este pequeño Me contará todo Me conectaré a él Y volaré por todo El centro comercial Necesito averiguar Dónde está la seguridad Y transmitir toda la información A los chicos A través de la radio Está funcionando Vamos Lo lancé Y ahora necesito esconderme Y volar Bien Estoy en el centro Del centro comercial Y ahora puedo ver todo En 360 grados Oh Ah Están corriendo Están corriendo Ah Dimitris mira Algunos hackers nos han atacado Amigos ¿Qué estás hablando? Derriba ese drone Tenemos que irnos Vamos, vamos, vamos Drone, 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 drone Vamos, vamos Aquí están Dimitris Tecnología Espera Dame aquí Sosténlo Qué vergüenza Maldición Esos viejos Derribaron mi drone Y ahora tendré que seguir adelante Por mi cuenta en riesgo Uy Por ahora estoy en desventaja En esto Robo al centro comercial Pequeño drone Espero que todo esté bien Rayos, chicos ¿Alguien ha entrado? Guardia Guardia Rayos Rayos ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno Oh Cleans Comic Con Oh, chicos Se me ocurrió una idea genial Oh, sí Vamos Son esos vloggers Y que han encontrado Bloody Miren ellos No lo entiendo No se pierde en un solo video Los mira con avidez Oye, gordito Muévete Déjame pasar Nunca había mantenido los ojos abiertos Tanto tiempo Pensé que se me saldrían los ojos aquí Vámonos Vámonos de aquí Por cierto Vladimir El hijo del guardia Que me mira todos los días Te envío un saludo Espero que me estés mirando Y estés suscrito al canal Y si no lo estás Cancelo este saludo En fin, chicos No olviden suscribirse Bueno El camino está despejado Nos vamos de aquí Dimitra, ¿eres tú? Ven aquí Encontré una chaqueta genial Tiene una rosquía En toda la espalda Bueno, ¿qué tal si vamos A la casa de campo Naturaleza? Apenas lo logré Casi me atrapa ¿Dónde puedo esconderme aquí? Oh, increíble Este es el premio mayor Es un uniforme para limpiar Eso es lo que necesito ¿Así? ¿La bata? ¿La peluca? ¡Listo! Ahora no podrán distinguirme Con una verdadera limpiadora En el centro comercial Así seguro Los guardias no me reconocerán Y tomaré este carrito Oh, Rana Petrovna ¿Cómo estás? Ya es tarde Jóvenes El centro comercial es grande ¿Saben cuánta limpieza Que va a hacer aquí? Y por favor Quítese de aquí Oh, disculpe Eh... Dimitrovich Bueno, yo voy a buscar A estos chicos, ¿ah? Sí, sí, sí Ve y yo voy Al te alcanzaré ahora mismo ¡Qué rostros! Imagínese, Rana Petrovna Algunos pillos se infiltraron aquí Ay, ay, ay ¿Y qué están haciendo ustedes? Pero no te preocupes Rana Petrovna Los detendré rápidamente No se escaparán Tan fácilmente de mí Bueno, Dimitrovich Así tiene que ser Deben esperar Como dice Los pinzos No se limpian solos Así es Si te apetece Puedes venir a tomar café De acuerdo Muy bien Tuve tanta suerte De parecerme a la limpiadora Menos mal que ya tengo esta peluca Tengo que buscar más a la basura Los chicos Casi me descubren Parece que está limpio Nos vamos al tercer piso ¡Alto! ¡Ah, ese es! ¡Ven aquí! Tranquilo Es todo Tranquilo, tranquilo Te tapé Ahora recibirás una vuelta, sí Te van a expulsar de la escuela Directamente Adiós a los estudios Adiós al trabajo Vamos a llamar a tu madre No recibirás tu licencia A conducir a esto No habrá absolutamente nada Así ¿Qué les parece esto? Eh, chico ¿Qué te crees? No te burles así, eh No es nuestro turno Chico Solo no cometas errores Hasta luego, chicos ¡Alto! Adiós, tontos Se escapó el maldito Primero Este es el halcón El más ágil escapó Al primer piso ¡Vamos! Compañeros Estoy de vuelta en el primer piso ¿Me copian? Recibido Aquí está Glenn ¿Cómo terminaste aquí? No importa Mejor dígame ¿Cómo puedo reunirme con los que no es de nuevo? Maldición Mi dron fue eliminado Pero sé que en algún lugar de mi piso Hay una sala con cámaras de vigilancia Voy a sacarte a través de ellas Entendido Esperaré más instrucciones ¿Me copian? La sala de vigilancia ¿Dónde estás? Vlad Aguanta ahí un poco Entiendo Estoy disfrazado Sala de vigilancia Uh Casi me descubren Tengo un movimiento de discreción En reserva Que debería funcionar ahora Solo necesito elegir un lugar Estratégicamente correcto Shh Vamos Hasta ahora parece que no me han descubierto Este es un puntero láser Miren lo que va a suceder ahora Tú ven a la derecha Yo a la izquierda Sí, sí, sí Oye, vaya forma de escapar Bueno, el chico es rápido Al suelo Estos fribones tienen armas Exacto Un rifle M16 Dimitri Vich ¿Qué vamos a hacer respecto? Quédate agachado, joven Estamos en un espacio abierto Necesitaremos encontrar refugio Éxito al 100% Los detraje durante al menos 10 minutos Voy a la sala de vigilancia Ahí está Susan, me recibes, me recibes Deja de descansar ahí Te veo en las cámaras Es hora de avanzar Bien, guíame entonces Ve hacia adelante Y luego doble en la esquina En las cámaras O sea, es pesado Entendido ¿Doblo a la izquierda o a la derecha? A la izquierda Entiendo Me voy Rayos Me asustaste No, detente Hay un guardia Adelante de ti Necesitas rodearlo De inmediato No hay otra opción Entiendo El guardia está ahí Pero necesito ir Al otro extremo Bueno, vamos a intentar Pasar rápidamente Lo descubrieron Necesitaremos ir a rescatarlos De inmediato Rayos, mi teléfono está sonando Te digo Comic Con, Rayos No tienes una radio ¿Y tú dónde estás? Ah, ya veo, ya veo Vlad, ven aquí Vamos, aquí Vamos por aquí Chicos, corran Corran, corran Detente Espera ¿A quién le estás hablando, eh? Está abierto Abierto Rayos, Comic Con ¿Qué hiciste? ¿Por qué siempre desapareces? Llana Petrovna Oh, es una historia larga, chicos Maldición Esos guardias persistentes Ya vienen Rápido, rápido, rápido ¿Qué hacemos? Tenemos que explorar ¿Explorar qué? Aquí solo hay zapatillas ¿Y si lo lanzamos con zapatillas? Chicos, tengo una idea Vengan, vengan Escuchen Estamos en una tienda de zapatos ¿Y qué? Quedémonos aquí en silencio Nos escondemos Ahora traeré algo ¿Qué estás haciendo? Desarciéndome de esta vata maloliente Chicos, encontré patines aquí Increíble En resumen, me subiré a ellos Y distraeré a los guardias Mientras tanto, escapen de aquí ¿Qué dices, Vlad? No es momento para sacrificios No te dejaremos solo Dejarlos Dejarlos Pero por supuesto que no los dejaré Solo los distraeré Y luego nos encontramos Y vamos juntos a la salida principal Vámonos Buena suerte Vamos YouTube no te olvidará En resumen, si los atrapamos El jefe nos dará una carta de recomendación A cada uno Y un bono Exacto Sí Hola, queridos amigos Apuesto a que no pueden atraparme Ni siquiera los tres juntos Ni los soldados de él Y te pudieron Mucho menos de ustedes Eh, chico Ven aquí Te mostraré el trabajo Vámonos ¡Vámonos! 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 ¡Ven aquí! ¡Vlados! ¡Es un crack! ¡Corre! 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 ¡Vamos! 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 ¡Rápido! Espera, 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 espera ¡Espera! ¡Mira! ¡Esto es un delicioso helado! ¡Gaviakoff! ¡Te volviste loco! Vlad te está arriesgando su vida ahí ¿Y tú quieres un helado? Bueno, sí Me apetecía un helado ¡Ya sabes! ¡Vámonos! ¡Quietos! ¡No te muevas! ¡Malos atrás! ¡Por la voz! Y hola a todos Soy Vlad a cuatro Glenn Comikoff Y hoy estamos grabando Cien botones bajo el agua Y solo uno te salvará Sí, sí Es ese video El mismo en donde nos echaron Diferentes líquidos Y cosas asquerosas Sobre la cabeza Y sí, chicos No están equivocados Debajo del agua Hemos mejorado nuestras cajas Y durante todo el video Mientras estemos ahí sentados Se nos suministrará agua A través de esta manguera a las cajas Y se mezclará con todos los ingredientes Que estén adentro Y para que no terminemos hasta el cuello En esta asquerosidad Debemos encontrar rápidamente Ese botón escondido de salida Y ustedes, chicos Presionen rápidamente El tan ansiado botón de suscribirse Debajo del video Y nos será mucho más agradable Estar en estas cajas Vamos, chicos Hagamos esto ya Y como pudieron notar Somos tres Pero solo hay dos cajas Vamos Hacia una sola victoria Bueno, ahora es el momento más importante De mi vida Piedra, papel y tijeras Uno, dos, tres No, no Me tengo que meter a la caja El chance es de 50 a 50 Te leo como un libro abierto Para que sepas Uno, dos, tres ¡Ah! ¡Sí! 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 Ya elijo esta caja Elijo lo que quieras Como quieras Bueno, está bien ¡Sí! Ahora traeré la escalera Bueno, hola No quiero hacer nada de esto Hay que hacerlo Hay que hacerlo Por los suscriptores Que acaban de presionar El botón suscribirse Hay que agradecerles Con un contenido genial Y de calidad Vamos, chicos Denle un buen like A este video Porque nos esforzamos Mucho por construir Estas cajas Geniales En realidad Deberían poder soportar Una tonelada y media De agua Bueno, vamos ¡Epa! Chicos Traje la escalera Ah, sí Gracias Gracias Ah, bueno Ya han subido Bueno Lo lograron Buen ¡Oh! ¡Hermano! Escuchen Es como un apartamento Cómodo ¿Sabes? Es completamente Estudiante Tengo muchas ideas De presionar algún botón Pero no puedo Porque, bueno Por cierto No hemos acordado Quien empieza primero ¡Ah! Solo espero que sea yo Solo espero que sea yo ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Tú eres el primero! ¡Sí! Gracias, gracias Gracias, Dios No sé a qué Dios Glenn está rezando Pero yo empiezo Bueno, ¿qué, chicos? ¿Están listos? ¡Sí! Casi olvido un pequeño detalle Esperen un momento Sobre el agua ¡Agua! ¡Dios mío! ¡No! ¡Va! ¡Está yendo! ¡No! ¡Hay agua! ¡No! Bueno, ¿qué sensaciones tienes? Aún no entiendo la temperatura Bien, ahora presiona el botón Comenzaré desde abajo Con el botón verde Este En cada botón Hay escrito algún ingrediente Escuchemos ¡Basto! ¡Pasto! ¡Dios mío! ¡El pasto es una trampa total! ¡En serio! ¡Traigan el pasto aquí! ¡Genial! ¡Hola! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Puedes hacer un lecho ahora para ti! ¡Dios! ¡Esto se mezclará ahora con el agua! ¡Ah! ¡Tienes un gallinero allí! Por cierto El pasto es una gran ventaja Porque absorberá todo el exceso de agua Sí, literalmente tenemos que absorber una tonelada y media de agua ¡Es pasto, rayos! Tengo suerte Quería empezar con algo más ligero Bueno, yo también empezaré desde abajo ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Ah! Ahora elijo lo mismo Vamos, vamos Elijo este ¿Escuchamos? Escudo ¿Shit? ¿Caca? No sé ¿Ahora vas a arrojarle un cubo de caca? ¡No! ¡Eso es escudo! ¡Quieres ser un escudo! ¡Glen! ¡Espera! ¡No tengas miedo! Este es realmente un escudo para ti Puedes defenderte con él ¡Wow! ¡Qué bien! Eso está muy bien, amigos míos ¿Qué quieres decir? Bueno, eso es todo Él obtuvo un bono y tú no Y el agua sigue fluyendo Bueno, el agua ya está llegando al tobillo ¡Uh! ¡Ah! Está tibia Podría haber estado un poco más caliente Bueno, lo siento Presiona el botón Por ahora solo tocaré los de abajo Hasta que no estén llenos de agua Presiono este Casco de piloto ¿Casco de piloto? ¿Por qué consigue cosas seguras? ¡Bono! ¡Bono! ¡Excelente! ¡Hey! ¡Tengo suerte, chicos! Aquí tienes Pero recuerda Solo dura una ronda ¡Opa! ¡Oh! ¡Sigamos adelante! ¡Glen! ¡Es tu turno! ¡Ah! No lo sé Tengo miedo Quiero este El verde ¿Cuál es la vida? Palitos de maíz ¿A qué te refieres? ¡Palitos de maíz! ¡Está bien! ¡Nada! ¡Está bien! ¡Absoluto! Ellos se disolverán aquí Maldición y serán malolientes No olvides protegerlos con el escudo Ah, cierto Solo tengo el escudo Por una ronda Bueno, ¿qué? ¿Listo? Sí Espero que haya pocos de ellos ¡No! No serán pocos ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Se hincharon todos ahora! ¡No! 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 Esto no es todo ¡Aquí está el segundo paquete! ¡Atrápalo! ¡¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Detente! ¡Para ahora! ¡Rayos! ¡Mi asiento de pasto ya está empapado! ¡Y siento agua en el trasero! ¡Dame el escudo! ¡Toma! ¡Maldición el escudo! ¡Por ahora! ¡Oh! ¡Se está deshaciendo! ¡Mira! ¡Está convirtiendo en una especie de puré! ¡Oh! ¡No! ¡Blad! ¡Adelante! ¡Elige! Estoy pensando, pensando Bueno, me gusta este naranja de aquí Bueno, lo presionó ¡Infusión de té! ¡Oh! ¡Eso es todo! ¡Ahora tendrás un asiento negro! ¡Ah! ¡Infusión de té! ¡Ahora te convertiremos en una tetera! ¡Interesante! ¡Mi agua cambiará! ¡Se convertirá en té! ¡Oh! ¡Mira! ¡Está tibia! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Acostúmbrate! ¡Acostúmbrate! ¡Tú simplemente eres un parqueadista que atresó en un campo! ¡Listo! ¡Mi agua comenzó a oscurecerse! ¡Mira! ¡Rayos! ¡Ahora me pregunto qué pasará al final del video! ¡Revuélvelo! ¡Y beberás té! ¡Y devuélveme el casco! ¡Devuelve el casco! ¡Lo devuelvo! ¡Rayos! ¡Me ayudó tanto! ¡Todo es tan grasoso! ¡Con grasa! Bueno, ahora huele como a un baño ¡Rayos! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Oh, chicos! ¡Vamos con algo ligero ahora! ¿Entiendes que no nos liberaremos del líquido desagradable, verdad? ¡Lo entiendo! Glenn, no lo olvides los Skittles pesan poco ¿En serio? Y cuando hay muchos de ellos ¡Un cubo entero! ¡Espera, te vea cuando esté listo! ¡Vamos! Esto solo fue una prueba ¡Ahora el resto! ¡No, espere! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Lo he visto todo! ¡Ah, no! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Uh! ¡Dios mío! ¡Uh, uh, uh! Bueno, ¿cómo estás? ¡Sí, es dulce! ¡Lo que significa que pronto se volverá pegajoso! ¡Ah, maldición! Me parece como si estuviera en una olla con masa o algo así En general, esta es horrible Aquí hay tanta grasa y además los kilos se meten en el trasero ¿Se meten? Bueno, ¿cómo? Se pega el trasero ¡Chicos, en serio, cliente! Esto no es una broma ¡Vamos más rápido! ¡Listo! Elijo este, Naranjita ¡Yupi! ¡Yupi! ¡No! 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 Cualquier cosa menos Yupi ¡Por favor! ¡Se los pido! ¡No! ¡Por favor! ¡No, no! Estará manchado y además estará pegajoso porque el Yupi es dulce ¡No, no! ¡Por favor, no! ¡Vamos! Ya es hora de algo líquido en tu cabeza ¡Y esto no es líquido! Esto es Yupi Es un polvo que tiñe muy instantáneamente Polvo Yupi Pensé que sería diluido ¡Oh! ¡Wow! ¡Nunca he visto tanto Yupi en mi vida! ¡Wow! ¡Qué delicioso! ¡Come más rápido como si fuera aire! ¡Vaya! ¿Y qué estás haciendo? Realmente delicioso ¡Aire dulce! ¡Wow! ¡Ja! ¡Genial! ¡Sigamos adelante! ¡Oh! Bien, es mi turno Tenemos que movernos rápido hacia la salida La azul No, la azul Sí, la azul pero aquí ¡Toalla! ¡Una toalla! ¡Este es un bono! ¡Ya deja de molestarnos con tus bonos! ¡Toallita! ¡Pero al menos tengo aire dulce! ¡Pero Vlad! La toalla no será inusual ¡Atrápala! ¡Esta es una toalla comprimida que se despliega al contacto con el agua ¡Pero por favor! ¡Rayos! ¿Cómo debo usarla correctamente? ¡Tú te vas a limpiar con una toalla maloliente! ¡Escucha! ¡Me voy a hacer un sombrero ahora mismo! ¡Eso está prohibido por las reglas! Además, la toalla solo dura una ronda ¡Así lo he decidido! ¡Soy el presentador! ¡Cobico! Voy a anotar esto en mi blog de notas ¡Yo no memorizo! ¡Escribo! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Soy el presentador! ¡Y ahora voy a vengarme de todo! ¡Miren cómo comienza a crecer rápidamente! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Listo! ¡Se ha desplegado! ¿Qué tipo de calcetín es ese? ¡Oh, genial! ¡Me la pondré aquí en la cabeza! ¡Solo por una ronda! ¡Bueno! ¡Solo por una ronda entonces! ¡Glent! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miren! ¡Toda la primera fila de mis botones se ha sumergido por completo! ¡La mía también! ¿Entonces hay que detrás algo, no? ¡Voy a presionar esta! ¡Presiona, Glenn! ¡Corteza! ¡Corteza! ¿Orina? ¡Tú eres la orina! ¡Esta es corteza! ¡Es algo diferente! ¿Qué es corteza? ¡Nunca lo había escuchado! ¡Bueno, Glenn! ¡La corteza es de un árbol! ¡Ay, duele! ¿Por qué no llamarlo simplemente corteza? Bueno, porque es algún tipo de especial de corteza ¡Pizá! ¡Especialmente apestosa! ¡No no creo nada de especialmente maloliente! Bueno, creo que se hinchará de la misma manera que los palitos ¡Ay! En resumen, atrápalos todos de una vez ¡Puede ser agradable! ¡Uh! ¡Huele realmente mal! ¡Me siento como en un baño súper rural! Bueno, entonces no es seguro ¡Está bien! ¡Estoy listo para pasar adelante! ¡Adelante! ¡Tienes una toalla para una ronda! ¡Así que puedes elegir cualquier ingrediente! ¡Debo elegir algo más alto! ¡Quiero hacer un experimento! ¡Quién sabe! ¡Más alto o más apestoso! ¡Parece que este es el botón más alto! ¡Oh! ¡La toalla se cae! ¡Oh! ¡Y... ¡Spaguetis! ¡Spaguetis! ¡Oh! ¡Mamma mía! ¡Spaguetis italianos, amigos! En el YouTube italiano en lugar de un me gusta hacen esto ¡Mamma mía! ¡Mua! Bueno, ¿y qué? ¡Vamos! ¡Ya tengo hambre! ¡Eh! 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 ¡Crudos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Esto ni siquiera es la mitad ¡Oh! Oye, mira mi caja se está transformando ¡Atrapa un gran lote! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Se pueden usar en lugar de palillos chinos! Bueno, Frank pero cierto que yo creo que tienes muchos espaguetis, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es esto que cayó encima de mí? ¡Podría usar esto como asiento! ¡No! ¡Es trampa ahí! ¡Sí! ¡Realmente esto se ve genial! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Me siento acompañado! ¡Yo todo lo siento! ¡Nunca pensé que me consolaría abrazar espaguetis! ¡Eh! ¡Pásale toallita por favor, ya! ¡Sí! ¡Por cierto! ¡Pasa la toalla! ¡Chicos! ¡Ya se está llenando la segunda fila de botones! ¡Ah! ¡Gletic, vamos! ¡Es tu turno! ¡Ah, aquí me gusta esta naranja! ¡Huesos de perro! ¡Huesos de perro! ¡No! ¡Atrápalo! ¡Ay, que beacó! ¡Ten cuidado! ¡Por favor! ¡Ya! ¡De acuerdo! ¡Ay, duele! ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo! ¡Atrapa todo de una vez! ¡Wow! En realidad esto parece un punto seguro ¡Bien! Creo que presionaré del Team Marine de Doping Week Cucaramájera que ya fue este naranja ¡Hot Dogs! ¡Hot Dogs! ¡Perros calientes! ¡Uh! ¡También tienen salchichas crudas! ¡Eeeh! ¡Y se han empapado! Bueno, espero que no estén desarmados ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! 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 ¡Están flotando! ¿Qué te parece? ¡Ah, ja, ja! ¡Está bien! ¡Glantic, adelante! ¡Bien! ¡Erigiré este! ¡Bonzas! ¡Bolsas! Bueno, creo que eso es un ahorro Depende de para qué son los paquetes ¡Bolsas son bolsas! Lo importante es que estén vacías ¡Ya dámelas, por favor! ¡Atrápalo! ¡Vamos! ¡Uh! ¡De verdad son bolsas! ¡Uh! ¡Y podemos protegernos! ¡Eh! ¡No te lo pongas en la cabeza! ¡O te lo quitaré! Bueno, ahora yo ¡Vamos! ¡De Team Marine! ¡De Doping Week! ¡Cucaramá! ¡Cara actitere fue! ¡Ketchup y mayonesa! ¡Ketchup y mayonesa! ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora vamos a poner la ketchup y la mayonesa en tus hot dogs ¡Chicos! ¡Yeah, boy! ¿Qué ketchup? Justo cuando me alegré de que los hot dogs estuvieran sin salsa ¿Estás listo? ¡No! ¿Cuánto hay ahí? ¿Un cubo entero? ¡No! ¡Y yo quiero beber esto! ¡Ah! 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 ¡Uh! 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 Los hot dogs están completos Chicos, me siento genial Y yo pensé que no pasaría nada fuerte en el video ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora me toca a mí! ¡Tengo un botón detrás! ¡Ah! ¡Mi GoPro ha sido manchada! ¡Mira! ¡Oh! Chicos, el ketchup les ha caído en la cara ¿Cómo están? Chicos, ya está Esta fila de botones se ha sumergido O bueno, luego regresaremos a ellos si es necesario Tenemos que cerrar estos ¡Lente, que adelante! A ver, encontré un botón detrás de mí Mira, a ver, presiono A ver Pósters inspiradores ¡Pósters inspiradores! ¡Eso es seguro! Es un bono ¡Sí! Un hot dog inspirador, tal vez No, gracias No, de que me inspire Glenn, tú puedes ¡Oh! Le doy me gusta Ustedes, seguidores Denle un me gusta, Glenn A mí también, por favor Denme un me gusta Les daré macarrones, por eso Y, por supuesto No te rindas Gracias Vlad A4 Bueno, eso es un gran apoyo Uvas Uvas Lo más importante es atrapar un par de ellos antes de que toquen el ketchup ¡Qué deliciosas uvas! Tírame una ramita, por favor ¡Oh, sí! ¡Ew, el ketchup! Salve un poco Vamos, sigamos ¡Oh, yeah! ¡Ja! ¿Lo disfrutas? Está bien Me gusta todo Glenn, Tick, vamos Mentas con cola Mentas con cola ¿Qué pasa? Vas a estar completamente abierto en espuma ¡Oh! Tenemos Coca-Cola y también mentas Glenn, toma la cola Y yo voy a poner las mentas Inclina la cara sobre el cubo Me parece que no va a funcionar porque solo funciona con la botella ¡Maldición! No pasó absolutamente nada Bueno, entonces, échatelo ¡Ey! Échatelo Tengo todavía cola Si no te empapas con este te empaparé con otra Está bien ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Genial! ¡Ups! ¡Perdón! ¡Qué desagradable! ¡Patos! ¡Patos! ¡Ja! Ahora vamos a soltar los patos sobre ti No reales, espero Bueno, no lo sé ¡Qué genial! Bueno, ahora tenemos que... ¡Au! ¡Au! Bien, diviértete ¡Patos! ¡Patos! Ahora me toca a mí este moradito A ver, quiero... Arroz con salsa de soya ¡Arroz con salsa de soja! ¡Un poco de sushi en nuestro juego! ¡Arroz con salsa de soja apestosa! ¡Un cubo de arroz y un cubo de salsa de soya! ¡No! ¡No necesitamos tanto! ¡Miren lo alto que ya está subiendo el agua! ¡Ya llegó casi a la ventana! ¡Gletic! ¡Mejor baja la vista! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja! ¡Qué delicia! ¡En serio! ¡Definitivamente me gusta este juego! ¡Yo no tengo comentarios! ¡Huele horrible aquí! ¡Vamos, Ratt! ¡Ahora se toca a ti! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Oh! ¡Justo detrás de mí! ¡Alguien está sentado detrás de mí! ¡Cinco litros de agua! ¡Cinco litros de agua! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Este del salvavidas que me ayudará a arreglar un poco las cosas de mi cabeza porque ahora me veo... ¡Maravilloso! ¡Yo no diría eso! ¡Cinco litros de agua para Vlad A4! ¡Oh, oh, oh! ¡Mi gel delicado! ¡Je, je, je! ¡Oye, no podrías haberlo hecho más suave para que pueda lavarme! ¡Bueno, no! ¡Me apetecía hacerlo así! ¡No me estoy tirando piedos! ¡No lo sé! ¡No sé qué está pasando! ¡Bueno, Clint! ¡Presiona el botón! ¡Sí, lo presioné ahora! ¡Bueno! ¿Cuál elegir? Por alguna razón me gusta el color azul ¡Siempre tengo suerte con él! Encontré aquí un botón azul así que, por favor que sea algo razonable ¡Arena! ¡Arena! ¡Maldición! ¡Arena! ¡No! ¡Un poco de suciedad para ti! ¡Espera! ¡No estoy listo! ¡Espera un momento! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¿Qué? ¿Se dice nuestro cemento aquí o qué? ¡Ah! Bueno, entonces pasamos con Vlad ¡Mi cabello! ¡Vayan más rápido, chablab! ¡Qué asco! ¿Te has dado cuenta de lo alto que ha subido el agua? ¡Sí! ¡Está muy alto! ¡Es peligroso estar aquí, para ser honesto! ¡Ah! ¡Así, así, así! ¡Presionaré el azul! ¡Este, este de aquí! ¡Shampoo! ¡Shampoo! ¡Rayos! ¡Debí hacerlo al revés! ¡Primero el shampoo! ¡Luego el agua! ¡Los ojos! ¡Vamos! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Oh! 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 ¡Shampoo! ¡Shampoo! ¡Listo! ¡Lávate! ¡Genial! ¡Oh! ¡Esto está tan agradable! ¡Nos movemos hacia Glenn! El agua sigue subiendo, así que necesitan encontrar la salida lo antes posible. ¡Y hay demasiada agua! ¡Ni siquiera sé qué elegir! ¿Qué sea este, entonces? ¡Pastel! ¿Pastel? ¿Qué es esto? ¿Por qué no tengo suerte? No entiendo. ¿Es todo? Entonces, eso es básicamente una sorbavida. Bueno, sí. Y parece que huele bien. Brad, puedes hacerte espuma, imagínate ahí. ¡En serio! ¡Está funcionando! ¡Mira! Solía hacer esto cuando era niño en la bañera. ¡Oh! ¡Está empezando a calentarse! ¡Mira! ¿Qué? ¿Se podía hacer así? No, bueno. Tu forma también es genial. En realidad, se hace espuma mucho mejor. ¡Úsenlo! Bueno, eso es todo. Elige un botón. Yo elijo... ¡Este! ¡Sal marina! ¡Sal marina! ¡Wow! ¡Eso sí es genial! Algunos tratamientos de Spocky. ¡Oh! ¡Es azul! ¡Tan hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Oh! ¡Dios! ¡Eso se ve muy hermoso! ¡Bla! ¡Tienes mucha suerte! ¡Escucha! ¡Incluso me viene bien estar en esta caja! ¡Espuma! ¡Sal! ¡Y patitos! ¡Aquí tengo una especie de alcantarilla! ¡Ahora vamos con Glenn! ¡Glenn! ¡Ni siquiera lo sé! ¡Prestaré algo que haya caído! ¡Lo encontraré! ¡Gelatina! ¡Gelatina! ¡Increíble! ¡Gelatina! ¡Tengo pastel! ¡Gelatina! ¿Qué es esto? ¡No entiendo! ¿Tienes postres? ¡Ay! 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 ¡Me he tenido postres todo el día! Hoy me ocupo más de la cocina y biraz ocupo más del baño ahora tengo gelatina debajo de los pies parece que estoy parado sobre medusas ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Glenn! ¡Mira cuánta espuma he creado! ¡Wow! ¿Eso sí lo hiciste todo con tus manos? ¡Sí! ¡Tu método es genial! ¡Disfrútenlo chicos! ¡Entonces! Este botón de arriba ¡Slime! ¿Slime? Bueno ¡Esto debería ser divertido! ¡Slime es simplemente genial! ¡Dienle un like por slime De antemano amigos Parece que cayó una capa Sobre mi se resbaló De verdad pensé que sería verde Saben brillante y divertido Y es de color morado Que divertido ¿Qué? Es tu turno Miren que pequeña abertura queda Pronto no podré ver a Glient Yo ni siquiera te veo a ti El agua sigue llenándose de manera uniforme Bueno amigos Espero que sea este Maestro botón Caviar Caviar ¿Qué? ¿Qué? Espera que es que ¿Qué es eso? Que me voy a prepararlo Ush No sé que es esto Pero huele horrible ¿Qué es eso? Chicos simplemente no pueden imaginar El olor Y el dolor Que estoy sintiendo en este momento Como huele horrible Es imposible respirar por la nariz Y si no puede hablarle a través de la pantalla Solo observen su consistencia Eso es algún tipo de mayonesa Con trozos de pescado Fue que asco Siempre me enfoco en los botones Superiores Pero todavía tengo cuatro botones Bajo el agua ¿Este? Carbón Carbón ¿Qué? Carbón vegetal ¿Qué? Chicos rayos Quiero ver a Blat ahora ¿Qué ingrediente extraño es este? Rayos Probablemente parezca un minero Pero saben Me pregunto si mi agua ya se escureció Se está teniendo poco a poco Aunque mis patitos ya están teñidos Bien Vamos a Glenn Vamos Bueno Es mi turno Vamos a elegir algo Me voy debajo del agua Bueno Esta parece bonita Bombas de baño ¿Bombas de baño? ¡Woohoo! ¡Wow! Explotó Blat Ni siquiera te veo a ti Vamos a probar una de prueba Vamos ¡Yaj! Ya está No habrá más pruebas Atrápala Algo no está burbujeando Está burbujeando Está burbujeando ¡Wow! ¡Qué bien olor! ¡Ah! ¡Gracias a Dios! ¡Supere el olor de ese caviar! Simplemente olí a la arenca con mayonesa Fue horrible amigos Pero las bombas de baño son geniales Sí Ahora huele mejor Blat Es tu turno Mira Ya estoy sumergido hasta el cuello Oye ¿No te parece que la presión del agua se ha aumentado? Bueno Tenemos que salir rápido de aquí Para que lo entiendan Los fideos de mis pies se han convertido en una masa hace rato Esto es como caminar por un pantano Bien He presionado todos estos de aquí Este ¡Ah! Miren Solo quería levantar la mano Bien Aquí estaba el shampoo Y aquí ¡Jarabe! Rayos En estos desafíos precisamente no me gusta lo dulce Porque se pega mucho Pero bueno ¡Atrápalo! ¡Ay! Huele tan bien Se parece a un caramelo Bueno chicos Todavía no he abierto los ojos Ni siquiera puedo imaginar como me veo Pero los seguidores lo ven todo Es realmente impactante ¡Oh! En este momento estoy disfrutando con las bombas de baño Pero ahora ha llegado el momento de elegir este botón Bueno Adiós bombas Elijo el botón ¿Y ahora? No sé Creo que este es normal A ver ¡Bolsas de agua! ¡Bolsas de agua! Bueno Agregaremos un poco de agua para ti ¡Primer intento! ¡Oh! Desagradable Otra vez desagradable Y otra vez Bueno Eso es todo ¡Oh! Y además están frías Pero aún así Creo que eso es un alivio Seguiré jugando con las bombas de baño Ahora vamos con Vlad Me queda un par de botones más abajo ¡Oh! Aquí hay una ¡Salida! ¡Escuchaste! ¡Salida! ¡Salida! ¡No! ¡Ella está saliendo! ¡No! ¡Horra! ¡No! ¡No! ¡Blat no te vayas! ¡No me abandones! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¿Dónde la encontraste? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Yo desde el principio Estaba pensando en ese botón ¿Qué es tu pieza? Es esta Dios ¿Lo viste? Estuve tan cerca todo el tiempo Glien No sé si te pasará lo mismo Pero el botón estaba abajo Casi al final ¿En serio? ¿En la parte inferior? ¡Chicos! ¡Yo gané! ¿En serio? ¿Vas a salir? ¡Sí! ¡Chicos! ¡Oh! ¿Pero qué tipo de sopa Era en la que estaba metido? ¡Wow! Oye Glien Sal de ahí rápidamente No te quedes espacio libre ahí ¿Bueno las escaleras? ¡Un hombre afortunado! Sí ¿Sabes qué quería hacer? ¡Quería meterme en el agua! ¡Oh! ¡Oh! Por cierto Antes la gente salía a bañarse en el agua Así todo el tiempo Ahora me voy a bañar ¡Qué placer! Bueno Vayan a Glien Antes de que se inunde Glien ¡Toma el botón! ¡Miren cuánta agua tengo aquí! ¡Esto es increíble! Tenemos que encontrar una salida de inmediato Aquí estaba lo que quería presionar Lo haré con el pie ¡Café! ¡Café! ¡Esperen! 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 ¡No! 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 ¡Por favor ¡Atrápalo! Pensé que ya sería café hecho ¡Oye! ¡Mira qué bonito se ve! ¡Wow! ¡Increíble amigos! ¡Wow! ¡Es tan hermoso! ¡Y el aroma ha superado todo! ¡Pero el agua sigue aumentando y aumentando! Necesito encontrar una salida urgentemente Y ya he presionado casi todos los botones ¡Vamos Glien! ¡Presiona el siguiente! Sé que uno ha presionado a uno a la izquierda Y algunos a la derecha Bueno Que sea este Espero que aquí esté la salida Debe estar aquí En serio Hay demasiada agua aquí Pepinillos en vinagre ¿Qué? ¡Pepinillos en vinagre! ¡Vamos! ¡Es una salida! ¡Dios mío! ¡Ya es demasiado agua! ¡Con un caldo! ¡Eso es una broma! Él probablemente ya está disfrutando ahí Sí, aquí estoy tomando un té ¿Dónde está el maldito botón de salida? No entiendo Este tampoco lo he presionado Salida ¡Salida! ¡Salida! ¡Sal de ahí! ¡Ja, ja! ¡Eso es todo! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir ahora! ¡Un trozo de corteza! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Me siento como una tortuga ninja Saliendo de las encantarillas Miren cuántos cubos todavía quedan ahí amigos Sí, hay algo de baba con una mosca muerte adentro Alga marina, carne enlatada Este es uno de los desafíos más difíciles de los que he participado Gracias a Dios encontré la salida ¡Estoy tan feliz! Bueno, grabamos este video Nuestra meta es que lo disfruten y vean el video hasta el final Si les gustó, asegúrense de darle me gusta Bueno, era yo Mi nombre es Blada4 Glendkobikov Nos alegró esforzarnos para ustedes ¡Adiós!